Vamos a iniciar el recinto a las 10 con 40 minutos de adivinio, la solicitud de certificación. Punto número 1, registro de asistencia de la Nación de Fondo. Muchas gracias, buenas noches a todos. Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Marielena de Nueva Gutiérrez. Presente. Gustavo Díaz Gustavo González, presente. Mi encuadrador González González González. Presente. Luis Arturo Casillas y Peña, presente. Recuérdido González González, presente. María Concepción, Franco Luzio. Presente. José Antonio, esa es la Nación de Fondo. ¿Se reciente? ¿Budo? Sí. Yo soy de los Santos. Sí. Licenciada, te informo que nos encontramos siete de los siete integrantes de esta Comunicación. Adivinio a todos, damos por licenciado la decisión. Punto 2, propuestas de los meses bien, su casa aprobación. Damos lectura a la orden del día. Punto 3, solicitud para... Por parte de la ciudadana Carolina de Toro Morales, su secretaria de la Declaración y Avaluación de la Secretaría de la Administración de la Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, para que se autorice la renovación y el contrato de acomodación en los municipios de la Secretaría y la Subsecretaría de Planeación hasta el 5 de diciembre del 2018. Cierro y la presenta la Administración Pública Estatal. Por parte de la entrega de la Administración y el contrato de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría de la labor de la preventación y el contrato de Tailoria. cuando tiene su oficina la Secretaría de la Nación es en San Gabriel en el en el Centro de Desarrollo Comunitario de San Gabriel es una oficina de 28 años cuadrados es un grupo que está solicitando por la gente no sé si quieren que es un plan hay que bajar ¿cómo es el teléfono? bueno, cuando yo de hecho ahí no está es la oficina que se encarga el conderreco ¿hace 27 por 4? sí, no está ¿pero usted no va a estar solicitando? no, no, yo estoy pensando por lo apretar y a partir del 5 de diciembre sería otra cosa que se ha hecho por 3 años entonces, si te estoy de acuerdo la nueva ¿en la? ¿por qué? ¿alguno hay que he visto varios? entonces, viendo la 745 minutos se da o la pregunta ¿puedo decirla? sí, sí, sí sí